De infarto, ante los fuertes rumores de separación, entra Alejandra Sánchez y su esposo Gastón Bustamante. Fuimos en busca de la Zuka para preguntárselo cara a cara. ¿Qué está pasando con su matrimonio? Zuka, queremos saber qué es lo que ha pasado con tu relación. Mucha gente está diciendo que estás separada de tu esposo, incluso que vas a iniciar ya los trámites de divorcio. ¿Qué es lo que ha pasado? Vimos una publicación en donde te deslindabas de uno de tus negocios que compartes con tu esposo. Bueno Miguel, solo quiero que vean mi mano y que vean que todavía tengo mi anillo de compromiso aquí. Y bueno, no significa que cuando yo ponga una publicación de que me estoy desligando o separando de un negocio, que yo me vaya a separar de mi marido. O sea, yo he sido carta abierta para todos. El día que me vaya a divorciar o el día que me esté divorciando, yo lo voy a decir. O sea, no voy a poner, como me decía la gente, eres una inmadura, pones de indirectas, le ruego a tu marido, te pusieron los cachos. Y un millón de cosas más que me llegaron en redes sociales cuando la verdad no es esa. Somos un matrimonio común y corriente, no somos perfectos. Pero sí, obviamente, tenemos nuestras peleas, discusiones y una de las razones por las cuales hice esta publicación fue porque a veces los dos no nos entendemos en los negocios. Entonces, para evitar problemas, para evitar separaciones, decidimos de que yo me dedique a mis negocios y a sus negocios. ¿Listo? ¿Desmientes completamente ese rumor de separación que se genera en las redes sociales? Desmiento totalmente y el día que me voy a divorciar o que me vaya a divorciar, voy a decirlo. Yo necesito más gente que en realidad esté conmigo, que me apoye y le digan que se sienten bien, que me presionen o que me deseen el mal. Porque me duele, me duele porque uno dice chuta, uno trabaja, uno se esfuerza como para no recibir malos comentarios. Pero la gente se alegra de a veces de la desgracia de uno. Si me estuviera divorciando, muchas personas estuvieran alegres. Ahí está, yo le dije no sé qué. Pero ahorita que digo, no me voy a divorciar, ah ya, es un show más. Yo no necesito vender nada. Toda la gente dice que ni siquiera estoy con Gastón. Ahí está Gastón, no está sentado con mi bebé. Ahí lo pueden ver, está sentado, está aquí en mi negocio. Yo no tengo nada que decir. O sea, si él quiere estar apartado de este problema, yo no tengo ningún inconveniente. O sea, obviamente somos una familia. La gente va a decir, sí, pero somos una familia. Sí, somos una familia. Pero cada uno tiene su negocio y eso hay que respetar.